Aquaman Empuñando su poderoso tridente Y junto a su reina y dos soldados atlantes Aparece para sofocar las llamaradas Y derrotar a Black Manta Aparece para sofocar las llamaradas ¡Gracias! 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 ¡Vaya vaya! ¡Aquaman! ¡Debí imaginar que volverías! Tu eres el responsable del daño que ha sufrido este punto plagumata. Esto terminará ahora. ¡Ni lo sueñes Aquaman! ¡Voy a disfrutar viéndote morir! Fallo en el sistema, fallo en el sistema. El sistema, fallo en el sistema, fallo en el sistema. Fallo en el sistema.